Bienvenidos al análisis de los subfusiles, ha regresado el subfusil de tambor, así es, el subfusil de tambor ha regresado. Bueno, este subfusil de midas lo tenemos en dos rarezas, en rareza azul y en legendaria si lo mejoras. También en rareza legendaria en el modo del suelo eslava, vamos a compararlo si vale la pena llevarlo porque tiene un nerfeo bastante grande. Y vamos a compararlo contra el subfusil de ráfagas, el del heraldo y la pistola, vamos a ver cual es el mejor arma secundaria que hay actualmente dentro de fortnite. Vamos a ver cual vale la pena llevar, cual es el mejor de todos estos, cual hace mas daño, cual tiene mas cadencia y cual es el que te conviene llevar en construcción y sin construcción. Así que no agregando nada mas y esperando utilices el código de creador de angel slacks porque a mi me ayudarías un monton. Así que sin agregar nada mas, comencemos. Ah, y recuerda que muchos análisis que hacemos de armas salen de la plataforma morada, donde hacemos directitos. Así que bueno, comencemos. Empecemos con el daño, el subfusil de midas, el de tambor tiene un daño de 21, lo cual es un daño bastante bueno, no te lo voy a negar, es un muy buen daño. El subfusil de ráfagas tiene un daño de 26, 26 bro, esto es un daño muy grande. El subfusil del heraldo tiene un daño de 19, lo cual es el daño mas bajo. Y la pistola tiene un daño de 27, la cual la vuelve la mas fuerte y una de las mejores armas secundarias. Así que a esta arma le daremos un puntito, por ser la que tiene mas daño. Ahora, cadencia, lo cual son las balas por segundo que dispara el arma. El subfusil de tambor tiene 8.1 de cadencia, lo cual lo vuelve un arma muy rápida. El subfusil de ráfagas 6.63 balas por segundo de cadencia, lo cual lo vuelve un arma rápida, pero no tanto. El subfusil del heraldo tiene 9.5 balas de cadencia, o sea 9.5 balas por segundo, lo cual lo vuelven mas rápido de todas. Y la pistola 6.6, así que de momento el del heraldo se lleva 1 punto, siendo el arma mas rápida de las 4. Por último, el tamaño del cargador, el subfusil de tambor tiene un cargador de 30 balas, lo cual lo vuelve un cargador bastante grande. El subfusil de ráfagas tiene un cargador de 27 balas, no es tan grande pero está bien. El del heraldo tiene 30 balas, lo cual iguala al subfusil de tambor. Y la pistola solo 15 balas, así que de momento le daremos un puntito al subfusil de tambor y al del heraldo, los dos se llevan un punto por tener los cargadores mas amplios. De momento va ganando el subfusil del heraldo como uno de los mejores, pero comparemos que tal se comportan dentro del battle royale. Bueno, empecemos con el subfusil de tambor, esta arma no está en luz de suelo, así es hermano, lamentablemente no lo puedes encontrar tirado por ahí, ni tampoco sale en cofres. Esto ya de verdad es bastante molesto, que te cuesta que salga en cofres, esta arma solo la puedes encontrar en máquinas expendedoras, lo cual lo vuelve algo bastante molesto, no había nada de malo que saliera normal. Y bueno, que tal se comporta, es buena arma, pues ha sufrido un herfeo. Como te dije, estas son las estadísticas que tiene actualmente, 21 de daño. Pero antes, checando los clips anteriores, clips viejos que tenía y algunos gameplays viejos, puedo ver que esta arma antes tenía 27 de daño en su calidad azul, así que ha sido nerfeado con 6 de daño. Además que su cadencia también se vio afectada, ahora es mucho más lento, por lo cual es un arma completamente diferente a la que teníamos, de hecho creo que ahora se llama subfusil de tambor de hierro. Bueno, el punto es que esta arma tiene demasiada dispersión, al apuntar la mira nunca se hace pequeña, simplemente salen todas las balas. Esta es una de las peores miras que tenemos, sí, la puedes modificar con accesorios. Hay un pequeño bug en el accesorio de mira térmica, la cual ocasiona que todo se vea negro, pero creo que va a ser parchado. Y la verdad es que sí, le puedes poner algunos accesorios, siendo el mejor el de punto rojo, pero pasa algo muy malo. Esta arma sigue teniendo demasiada dispersión, y un retroceso bastante extraño, así que podríamos decir que no es tan buena en estos modos. Eso sí, se come estructuras bastante rápido, pero tiene una dispersión extremadamente grande, no entiendo por qué le pusieron tanta dispersión. El subfusil de ráfagas ya lo conoces, vamos rápido con este. Dado que ya lo analizamos anteriormente, esta arma lanza unas ráfagas potentes, por lo cual puede que de una sola ráfaga elimines a un enemigo. Si tienes la suerte y toda la ráfaga da en la cabeza, puedes eliminar a alguien. Pero si no tienes suerte, pues aún así darás algunas balas, dado que esa ráfaga, al menos alguna, ha de pegar. Además que al tener un cargador bastante amplio, ocasiona que puedas dar hasta 4 ráfagas por cargador. Obviamente lo puedes ampliar y estas ráfagas aumentarían. Es un muy buen arma, destruye estructuras muy rápido, a mediana distancia está muy bien, aunque tiene algo de retroceso. Es un arma genial. Ahora, el del heraldo. Este subfusil se parece mucho al de Valeria de la temporada anterior, pero cuenta con más daño y un cargador mucho más amplio. Al tener más velocidad y más daño, ocasiona que esta arma sea prácticamente un láser. Es un arma bastante buena. Puedes hacer kills muy fácil, eliminar a un sujeto de 200 a 0 en menos de un segundo, si das todas las balas. La verdad, este subfusil es interesante. Le puedes colocar un montón de accesorios, menos la mira térmica, pero con la mira térmica sería un agua pura. Este subfusil, la verdad, es que está genial. A mí me ha encantado, considero que es bastante bueno para entrar a los cubitos y para hacer un daño exagerado. Ahora, la pistola. Esta es la que cuenta con más daño, aunque también es la que tiene menos balas y la más lenta, pero funciona muy bien a larga distancia. De hecho, esta arma es la única que funciona bien a larga distancia. La siempre confiable pistola puede meter un daño grande, sobre todo si das balas en la cabeza. La pistola considero que es muy recomendable, aunque también siento que es bastante infravalorada. Muchos no utilizan esta arma y es una joyita. Pero entonces, Ángeles Lacks, ¿cuál es la mejor? ¿Cuál arma vale la pena? Bueno, lo tengo bastante bien decidido, así que de una vamos con el top. En el puesto 4 coloco el subfusil de tambor. Así es, puede que la nostalgia te gane y pienses que es un muy buen arma. De hecho, tiene bastante buen daño y bastante buena cadencia, pero tiene una dispersión bastante grande. Puedes mejorarla con accesorios, pero si le colocas accesorios, aumentará el retroceso. O sea, es un arma que está nerfeada. Fortnite la nerfeó. Como te dije, no es la versión original, es una versión nerfeada de la que teníamos. No se parece nada a lo que teníamos hace algunos años. Su cargador es de 30, pero otros subfusiles también tienen este mismo cargador. Así que este nombre de subfusil de tambor le queda bastante mal. Ya no es un subfusil de tambor, es un subfusil cualquiera. Además que con el subfusil de tambor me puse a hacer algunas pruebas. Y llegué a la conclusión que incluso el fusil de batalla es casi lo mismo que el subfusil de tambor. No vale la pena que lleves esta arma. Si llevas el rifle de batalla, puedes usarlo como subfusil. Y la diferencia es que el rifle de batalla puede hacer daño a larga distancia. Y el subfusil de tambor no. Por lo cual, es un arma basura. En el puesto 3 colocamos la pistola. Un arma excelente. Tiene un daño de 27 y una cadencia de 6. Por lo cual, es un arma que si colocas bien las balas, puedes meter un daño grandioso. La única desventaja es esa. Muy pocas balas y una cadencia lenta. Pero entiendo que debe estar nerfeada. Usar pistola puede ser una opción. Pero considerando que existen rifles bastante buenos, la pistola se queda bastante mal. Para usar a larga distancia es buena, pero no es lo mejor. Y para corta distancia hay cosas mejores. Así que por eso la coloco en el puesto 3. En el puesto número 2, colocaría el subfusil de ráfagas. Así es, esta arma es excelente. Y de hecho, por poco la coloco en el puesto número 1. Pero esta arma, al tener un daño grande y ráfagas increíbles, ocasiona que puedas eliminar a una persona de una sola ráfaga. Un arma excelente, con un cargador bastante amplio, que puede mejorarse. O sea, la puedes volver aún mejor. Y que por poco se quede en el puesto 1. Y en el puesto número 1, coloca el subfusil del heraldo. Lo sé, hermano. Esta arma, aunque es la que tiene menos daño, tiene una cadencia de 9.5 balas. Ocasionando que sea casi un láser. Además que su cargador es increíblemente amplio. Con la oportunidad de poderse mejorar. Ocasionando que tengas un montón de balas. Además que a diferencia del de tambor, esta utiliza balas pequeñas. Las balas pequeñas abunan por toda la partida. Es un arma que come estructuras. Elimina en menos de un segundo. Un arma que puede mejorarse. Y un arma que la encuentras donde sea. No es difícil de conseguir. Por lo cual, considero que esta arma es la mejor arma secundaria que tenemos actualmente dentro de Fortnite. Tremenda obra maestra. 20 sobre 10 y corte. Así que bueno, espero te haya gustado este video. No olvides dejarme aquí abajo cuál es tu arma favorita. Que yo le daré un corazón y así más personas podrán ver tu comentario. Nos vemos en el siguiente. Te recuerdo que ya analizamos los fusiles de asalto y las escopetas. Por si gustas verlo. No olvides usar el código de creador y nos vemos en el siguiente. Y adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!